Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, querido eres ¿A mí qué me importa? Tú eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Caramelo de chocolate, empápame así Como un pionono de vitrina ¡No! ¡Qué asco! Con la que quiero vivir hasta el último de mis días ¡Ay, ajá!